En Tlaxhuapar, nuevamente le comento de este lugar, el alcalde Giovanni Miguel León Cruz se reunió con un grupo de padres de familia del Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC de Tlaxhuapar con quien acordó dejar atrás las diferencias personales, incluso políticas para trabajar en común por el bienestar de la institución y de los niños. El alcalde inició escuchando las inquietudes que sigue habiendo en las madres de familia a pesar de la atención y acuerdos que se establecieron en días pasados con representantes del DIF estatal y la Dirección de Protección a la Niñez y a la Juventud, siendo que la presidenta del DIF y la directora del CAIC han rechazado a madres por no cumplir con sus cuotas y la entrega de una carta laboral, situación por la cual la mañana del pasado lunes hubo otra discusión entre ambas partes. Al inicio de la reunión Giovanni Miguel les pidió si hiciera a un lado la cuestión política que a su parecer eran las que más influían en este asunto, por lo que las madres contestaron que no había ninguna cuestión política. El edil pidió la participación de ambas partes para responder cabalmente con los compromisos establecidos ante las autoridades estatales y sumó que a partir de la fecha deben mejorar la escuela porque atenderá de manera personal e institucional las demandas del plantel que involucra la instalación de cámaras de vigilancia, proyecto que se tiene para todas las escuelas y a través de ellas conocer el movimiento y actuar de todos y llevar a cabo la instalación de una cisterna e invitó a participar a la Asamblea General que se llevará a cabo el próximo viernes 17 a las 15.30 horas para conocer el reglamento interno del CAIC y se cumpla con responsabilidad para no volver a tener problemas.